Tras el abrazo a Plaza Botero y la recuperación de zonas específicas en el centro de Medellín, la administración distrital proyecta invertir 12 mil millones en la transformación urbana y social en la carrera Bolívar entre la avenida Primero de Mayo y La Paz. Ya tenemos preparada una inversión muy grande además, de más de 12 mil millones de pesos, para transformar todos los bajos de Bolívar, darle dignidad a los comerciantes, a los vendedores ambulantes de la zona, pero con un tema que se acompase con lo hermoso que es y debe ser el centro de una ciudad como Medellín. Aunque no hay fecha para el inicio de la intervención, ya se trabaja en la caracterización y socialización del proceso de recuperación donde los comerciantes asentados en la zona serán protagonistas. Este es un tema que estamos haciendo en conjunto con el Metro de Medellín. Lo que vamos a hacer de alguna forma es como concesionarle el espacio, los bajos de Bolívar al Metro de Medellín. Nosotros les vamos a dar la plata a ellos, ellos van a hacer unas inversiones que van a dejar eso muy bonito. El cronograma de las obras iniciaría en mayo próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.